Este es un caso conmovedor, se trata de una joven que a los 27 años descubrió que había sido vendida al nacer. Pensó que era hija de desaparecidos, pero finalmente se informó y supo que la obstetra que la había atendido fue quien la vendió a sus padres. Mi búsqueda empezó a partir de este examen negativo y ahí es donde no sabía para qué lado iniciar esta búsqueda y así fue como pude judicializarla junto a la gente en búsqueda de origen del registro de personas desaparecidas del Ministerio Bonaerense. A partir de este inicio de judicialización hemos llegado hoy, después de un año y medio, a estar en el Juzgado Federal de Morón, esta causa, hemos llegado a lograr el procesamiento de una médica con una causa que para la justicia argentina prescribe, porque son delitos que al no ser de lesa humanidad prescriben. Y esto es lo que estamos queriendo contar y que la gente sepa que esta causa está sentando un precedente para futuras búsquedas de origen. ¿Qué ha sido esta médica? Esta médica habría vendido bebés durante casi 20 años, además habría sido abortera por excelencia en la zona de González, Catán y Ramos Mejía. Era médica obstétrica, ella era partera. En la investigación de nuestra causa lo que se está investigando inclusive son nuestros certificados de nacimiento. Nosotras fuimos apropiadas, esto no es una adopción ilegal. La apropiación tiene que ver directamente con alguien que toma un bebé recién nacido y lo inscribe como hijo propio y no lo es. Nosotras somos apropiadas, esto no es una adopción porque la adopción tiene que ver directamente con una ley. ¿El nombre de la médica? Se llama Nilda Cibale de Álvarez. Clara asegura que de no ser por la política de derechos humanos del gobierno, nunca habría llegado a su verdad. Y además de agradecerle profundamente el compromiso de este gobierno con las causas de derechos humanos, que yo sé que si esto no hubiese existido, sin duda hoy no podríamos estar hablando de un logro judicial como el que ha tenido mi causa. Yo sueño con agradecerle a Cristina y sueño con contarle estas cosas que nos están pasando para poder crecer mucho más como país y que se impulse un proyecto de un Banco Nacional de Datos Genéticos para todos los que estén buscando su identidad biológica.